A ver, ¿cuál es entonces la técnica? ¿Cómo le abres por la parte de la aleta, no? Le cortas a bajito de la aleta, todo a esa parte. La fuera punta de la de tu fin, la metes aquí, pegadito a la costilla, hasta el otro lado. La llevas pegadito, pegadito a toda la costilla, hasta ahí. Lo agarras de aquí, y luego pegadito. Luego, el coletito bonito, el coletito, pegadito, 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 pegadito. Para que no se despedice nada de aquí. Igual le hacen por el otro lado, esta es la técnica. Ya quedan las extremidades todas ya cortadas, y ya no más falta meter el cubo y ya esta era. Ahora hay que separar la piel. Ahora hay que separar la piel. Ahí esa parte es donde le falla mucho porque a veces rompen la piel y se fregó ya. Se arruinó el business. Y mientras lo tenga de lado, porque si lo dejas un poquito cruzado, corta la piel, no? También. Es la técnica, pues ya vieron razón. Así se filetea una. Y una tilapia también se filetea así también. Los callitos ya están preparándose para botanear unos callitos. de lovina. Así nomás. Recién sacadita, eh. Ánimo. Mira nada más. Y la pila. Es una pila. Es una pila. Y la pila ya está más arriba. Y la pila arriba. Yo me voy a la pila. Sí, ya está arriba. Pero no estoy hablando. Aquí venimos. A todo lo que da. En Rast Lab. Ahora sí, la segunda ronda. Ya en la tarde. A ver si ahora sí sacamos un poco de pescados. Govina. Para ser exacto. Listo para la segunda ronda. Eso. A ver si ahora sí cae. Don Shuya lleva tres. A ver quién gana al final. Ha, ha, ha. A ver la trilla. Sí. Sí. Y nunca dudó en si se pica ni modo. No, no. Nunca dudé. No. Nunca, nunca dudó la duda así. De esta. De esta. De esta. ¿Y qué sentiste cuando estás en el aire? No. ¿No te da miedo? ¿Cómo le vas a hacer para caer? Sí. Un planito. Ya venía volando. No sentiste así como... ¿Cómo le voy a hacer para caer? Nada. No. No. Al último momento nomás. Tenía una. Tenía una. Tenía una, no tenía dos. Tenía uno de los de los de la que te acabó. Jajaja. Bueno chicos. Aquí es donde vamos a empezar a pescar. Qué roánimo. Hay que darle. No más que la bronca es que no sé cómo le voy a hacer para grabar. ¿Cómo le voy a hacer para grabarnos? y mientras estamos pescando porque yo me voy a dedicar a pescar chicos, no puedo estar grabando todo eso es tu camarógrafo ya necesito alguien que me ayude por cierto, por cierto raza que quiera, luego luego apúntese y no va a haber paga pero si se van a pasear te los aseguro que si se van a pasear machine pero todo bien, ánimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué terror! ¡Hasta todo chaval! ¡Que chiapa! ¡Que te entero! ¡Faluda hola! ¡Viva! ¡Viva! ¿Listo para una sección de pesca otra vez? Último desafío Último desafío chaval Último desafío Eso, mira dentro todos los ojos dormidos ya Darle, darle, darle